Senador Víctor Manuel Castro, por ahí si se recordarán del tema, una servidora se sumó al punto de acuerdo con el senador y de hecho hay en esta comisión una iniciativa que presentamos sobre el mismo punto y es que Baja California Sur, que es uno de los estados con menos agua, más desérticos del país, su única fuente de abastecimiento de las zonas hídricas es la Sierra de la Laguna y es donde se está pidiendo que se abra minería a cielo abierto, donde se están pidiendo estos proyectos y pues lógicamente nosotros estamos porque nuestro estado siga con la vocación que tiene, que es turística, tenemos, fuimos bendecidos por la naturaleza como muchos otros, por mares preciosos, por playas incomparables, entonces pues nosotros queremos seguir apostando a la bondad de la actividad del turismo y no queremos poner en riesgo toda la única parte que tenemos que abastecer de agua en nuestro estado. Entonces nada más hacerles este comentario y pedirles pues su respaldo para el turismo. Sí, yo quería nada más comentario. Sí, pero antes de que tomen la palabra, yo lo que quisiera proponerles a todos los integrantes de la comisión es que todos estemos sumados en estos trabajos, que todos aportemos algo como que no es la compañera, algunos tenemos mantos acuíferos, algunos tenemos todavía un cielo totalmente limpio, entonces que todos en la medida del conocimiento que tenemos de la República Mexicana hagamos nuestras aportaciones y que no solo sea un pequeño grupo o un subgrupo de esta comisión, sino que realmente si el dictamen lo suscribimos todos, creo que va a tener más peso, más fortaleza. Sería mi petición. Le damos el uso a la palabra a la senadora.